Hoy nos encontramos en un centro muy especial y para mí con una persona también muy especial. Es la directora del clúster de automoción y además la directora del centro AIC, Inés, con la que he compartido algunos momentos en Euskadi, pero también en Bruselas. Y bueno, le quiero preguntar la primera pregunta, Inés. Bueno, primero agradecerte, porque sé que tenéis una agenda terrible por coger este ratito para nuestro blog y para hablar de Europa a través de vuestro centro. Pero una mujer liderando un centro en una actividad que se ha atrevido históricamente a una actividad masculina y además con unos buenos resultados. ¿Es casualidad o tiene que ver el liderazgo femenino del que tanto estamos hablando estos días en los resultados y en la buena aceptación que tiene el centro porque es algo más que un centro de automoción? Es que, Ricasco, también Torri, de verdad que me hace mucha ilusión estar hoy contigo aquí, Izaskun. Bueno, quizás sería muy pretencioso centralizarlo todo de esta manera. Sí que es cierto que en nuestro sector históricamente hay un déficit histórico de presencia femenina en nuestras empresas, que es algo que está cambiando en el tiempo. Últimamente nos encontramos con una mayor presencia de mujeres en ámbitos de gestión, sobre todo, aunque quizás todavía no tanto en la parte productiva. Sí que es cierto también en ese sentido que con todos los temas relacionados con la manufactura avanzada, el llamado Industria 4.0, creemos que va a propiciar una mayor presencia femenina. En nuestro caso, desde AICE, como sabe, somos un centro de innovación abierta y trabajamos desde el comienzo, desde que nos constituimos, en clave de captación de talento. En ese sentido sí que es cierto que esa parte del talento femenino que históricamente no se había acercado tanto a nuestro sector, como comentábamos anteriormente, es un reto para nosotros. Y para ello estamos trabajando con muchísimas herramientas y además desde la más tierna infancia, porque además entendemos que estas cuestiones tienen que entrar en nuestra mente desde que somos pequeños. Entonces, en ese sentido hemos lanzado distintas iniciativas que van desde el ámbito más infantil con el AICE Campus, donde tenemos programas, hemos creado un Summer Camp, que se desarrolla en inglés, para niños que tienen de 8 a 12 años. Posteriormente hemos creado también lo que se llama el Winter Camp, para ya jóvenes, adolescentes, que están en esa edad en la que tienen que decidir cuál va a ser su ruta o su orientación profesional, para acercar lo que es la realidad del sector automoción, que entendemos que es un gran desconocido todavía para gran parte de la población y que entendemos además que es un entorno donde todos ellos y ellas pueden desarrollar muy bien su carrera profesional. A partir de ahí tenemos muchas actividades también, con jóvenes, universitarios, con centros de formación profesional. Estamos desarrollando programas que son pioneros también en ese sentido, porque entendemos que estamos en un momento de transformación enorme en el sector y para ello también tenemos que trabajar a todos los niveles. Gracias. 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 Gracias.